cerramos cine y pasamos a serie, no hay muchas noticias pero si vamos a hablar de un evento que sucedió el domingo pasado que dos de las mejores series de HBO el mismo día en la misma plataforma dos de las mejores series de HBO de los últimos años, para mi una completamente galardonada la otra medio como que más de culto, a mucha gente le gustó otras no tanto, han terminado no la última temporada sino las series en total terminaron última temporada y hablamos de Succession y Barry estas series muy distintas entre sí, una serie más dramática, de una familia millonaria, quien va a ser el sucesor y que se yo, y después tenemos Barry que arranca Barry es una serie muy camaleónica para mi, arranca siendo full comedia con toquecitos de acción y termina, la última temporada fue toques de comedia más drama y más acción que comedia en sí. Pero pará, la comedia siempre fue una comedia muy no sé, yo Barry no la vi, Succession la estoy viendo. Pero pará Matt, la primera temporada tiene mucho más de comedia que el resto de las temporadas. Uh, pará, no escucho a Matt no escucho a Matt Sí, pero pará, ¿el resto me escuchan? Sí. Ah, con razón yo hoy pregunté te pregunté un par de cosas ¿Hizo a vos Martín? Hacé F5 Claro, sí, sí, yo pregunté un par de cosas ¿Qué pasa hoy? Esto va a estallar si le hago F5 Eh, bueno, Martín Ahí está, a ver, ahí está Ahí está haciendo F5 Pará, 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 fíjate, hizo F5 y no me cagó el layout, eh Increíble, boludo, esto nunca había pasado Increíble, increíble, excelente Es un logro brutal No, a lo que yo digo es que a mí nunca me pareció a mí me pareció de esas comedias dramáticas raras que hay hoy en día en la televisión, en donde tenés momentos de comedia y suelen ser momentos de comedia con un tipo de chiste que no necesariamente te va a hacer reír como te hacen reír los chistes de la sitcom pero en realidad desarrollan un drama porque hay siempre un drama presente en Barre No, no, eso seguro, eso seguro Pará, a ver, ¿lo escuchás Martín a Matt? A ver, escucho, veo todo Sí, todo, perfecto No, ahí coincido con vos Nunca fue una comedia no dramática Siempre tuvo toques de drama Pero yo sentí que a medida que avanzaban las temporadas el drama se iba comiendo más a la comedia Sí, sí, eso seguro Para finalmente ser muy poco de comedia la serie Pero bueno, vamos a hablar de las dos rápidamente Vamos a hablar de primero de Succession una de las series más premiadas de los últimos años Para mí una de las mejores series de los últimos años donde solamente basta con el diálogo para generar tensión entre los personajes Una serie que, bueno, llegó al final de la cuarta, ¿no? O quinta Cuarta temporada Cuarta y última temporada de la creación de Jesse Armstrong Con un final que yo no podía pensar O sea, ¿cómo? No, no No, no, sin spoiler Un final así donde sencillamente es gente hablando y tomando decisiones ¿No? Nada más No hay nada Pero toda la serie es así Bueno, pero me generó la última la última el último episodio me dejó tanta tensión antes era como bueno, va a pasar esto no pasa nada ni qué sé yo la última era un nivel de tensión que yo no podía sostener y me encantó me encantó el final me pareció muy acorde a lo que es la serie en el resto de las otras tres temporadas y que si sos atento a lo que vino pasando cuando terminó la temporada 3 y arrancó esta podías podías adivinarlo podías un poco adivinarlo Uy, no yo no sé Sí, para mí sí O sea, aclaremos un poquitito Sobre todo quién queda a cargo Sobre todo quién queda a cargo Nada más No, no, no sé O sea, aclaremos un poquitito para Hagamos una rápida un rápido resumen de lo que es sucesión para el que jamás vio sucesión Básicamente hay una persona que se llama Logan Roy que es el está un personajón caracterizado por Brian Cox que básicamente es el dueño de un multimedia gigantesco que probablemente es incluso más grande que Disney ¿No? O sea, en la ficción este multimedia es un multimedia que además de tener canales de televisión radios y cosas relacionadas con multimedia también tiene por ejemplo hoteles flotas de de transatlánticos Tiene cruceros parques temáticos hoteles Es Disney Claro, es un Disney digamos gigantesco ¿No? Bueno, y el problema acá pasa porque Logan Roy Perdón, perdóname Es un Disney conservador y medio racistón Es como si Fox fuese Disney Creo que en realidad está basada más en ¿Cómo se llama el dueño? ¿De Turner? ¿No está basada en ¿De Turner? No, pero el que está ahora Warner Media Bueno, no me acuerdo pero sí está como basada en una familia real ¿No? Inspirada no sé si basada Inspirada Bien Claro, bueno el tema pasa por o sea el leitmotiv de la serie es básicamente quien se queda con la corona o sea Logan Roy supuestamente apenas comienza la serie primero está teniendo por un lado problemas de salud y por el otro está como amenazando con retirarse pero ¿Qué pasa? Si él va a dar un paso al costado a la hora de dirigir este gigantejo multimedio tiene que haber un sucesor hay cuatro posibles candidatos en el sentido de que tiene cuatro hijos pero en realidad uno de los cuatro hijos no le puede chupar más un huevo hacerse cargo de este multimedio y solamente es el hijo de uno de los cuatro hijos de Logan Roy y punto ¿No? que es Connor Roy pero después quedan otros tres hijos que son Roman Shibby Kendall que son los tres candidatos que potencialmente se podrían hacer cargo de este multimedio entonces básicamente la serie gira alrededor de esto ¿No? Gira alrededor de una Quiero saber a quién odiás vos Eva que no entendí A Connor A Connor A Connor Es un tonto Es un idiota Es el menos odiable de los cuatro Yo les voy a yo les voy a decir algo yo comencé la serie pensando que Connor es un tonto Connor es el mejor Connor es el más capo de todos Porque Connor la tiene clara la tiene clara en el sentido de que yo no me voy a ganar un cáncer por competir para controlar ese multimedio de mierda para jugar el juego del viejo Choto que es nuestro padre Connor es el único que tenía claro que no hay que dejarse manipular por el padre y es el que se abrió de ese juego y es el que dijo yo no juego el Game of Thrones yo vivo de la plata de mi viejo y me chupa un huevo el juego el personaje no tiene esa profundidad tampoco porque termina haciendo estupidez me parece que sí porque le chupa un huevo es lo que le terminó no no es lo que le terminó pasando digamos es lo que termina pasando sin quererlo para mí porque el chabón no tiene la capacidad para hacer si quisiera hacerlo si me le chupan un huevo no eso seguro y aparte el chabón termina gastando pata en estupidez es como que tampoco es tan inteligente pero como dice Martín le termina saliendo eso sin quererlo es como que le termina pasando lo mejor que le podría haber pasado pero ni en pedo lo planeó la cuestión es que la serie yo creo que como protagonista lo tiene más a Kendall que al resto de los hermanos porque es como que la primer toma la primera escena arranca con él preparándose para para ser un sucesor y después entramos en que no en el primer capítulo esto es en el primer capítulo no es un spoiler y después aparecen el resto de los personajes como decía bien Matt siendo Roman y Giv los que compiten también ahí para el trono y otros personajes que se van sumando también que llenan de mucho contenido y color como se llama el primo este Greg bueno para mí Kendall en un principio Greg era el otro protagonista porque la idea de Greg era que fuese como el proxy de la audiencia es como el chabón que viene de un origen más humilde que ni en pedo está a la altura de los millonarios recalcitrantes que son el resto de la familia y te relacionás un poco es como que entras a través de él después quedó relegado es como que después quedó absorbido en ese mundo y quedó relegado bueno la cuestión es que llegó al final para mí un gran final de serie una de las mejores series de los últimos tiempos muy galardonada muy premiada tanto en actuaciones como en Kille está pidiendo tiempo ¿qué pasa Kille? tenemos acá nos están mandando imagen en pantalla nuestros viewers de cómo nos ven ¿de quién es la imagen? tomando agüita y comiendo chips de chocolate alto como qué rico ¿se puede decir de quién es la imagen? el señor Nacho Pérez qué grande Nachito sean como Nachito sean como Max mándennos fotos de cómo están viendo el programa porque es algo que nos gusta siempre nos gusta siempre nos gusta correcto nos encanta bien saco que estén pelotas o estén cagando en el baño tipo ahí no manden nada pero bueno así que bueno nada estamos de acuerdo que fue un buen final para Succession sí 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 me gustó a diferencia tuya a mí me sorprendió bastante es cierto que las pistas estaban puestas ahí pero me sorprendió bastante teniendo en cuenta el organigrama y la estrategia que fueron armando ciertos personajes en los últimos capítulos me sorprendió bastante que se dieran las cosas como se dieron y de hecho tengo una crítica para el final para algo que pasa puntualmente en un momento pero por supuesto es un spoiler así que no no es que me pareció completamente cerrado el final sin spoilear sin spoilear yo iba a decir que digamos el evento final cómo es el desenlace yo más o menos lo esperaba por cosas que vi al comienzo de la temporada claro cómo se da ese desenlace eso sí que no me lo esperaba ok ya está listo basta vamos a spoilear antes de cambiar se va no falta hablar de Barry igual no, no, ya sé Martín dijo a menos que estén cagando mándenos una foto no, mandaron una foto cagando por favor se los pido alguien se está viendo cagando boludo banco, banco somos material para que nos vean cagando es espectacular está bien banco, boludo esto es muy memeable esto es muy memeable cuando uno va a cagar y se pone a ver o sea, Instagram le presta mucha atención entonces está buenísimo no te la puedo creer el poder de concentración te aumenta bien ahí por lo menos botoneado bueno no, no sé si botoneado no, no, no no se puede perdóname puso una maca en un bidet al canto de canto mucho huevo para hacer eso y tiene un tema de balance importante además muchos huevos para hacer eso bueno, bien y la otra serie es Barry vamos rápido con Barry una serie también de cuatro temporadas ¿no? ¿o tres? cuatro cuatro, cuatro cuatro tiene Barry sí, sí, sí Barry también tiene cuatro temporadas también cuatro correcto esa serie de Barry con todo, ¿no? ¡Mua! 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 Esa que decílo estuvo bien Amirita cambió de color de layout bien gracias ahí está Barry es un telón un huacac un huacac un huacac la serie de serie creada dirigida en momentos guionada como se llama así guionada también creo que por él, ¿no? escrita, dirigida por Bill Hader también Alec Berg Alec Berg re hater ese Bill sí Bill Hader para mí es uno de los talentos mejores talentos que tiene en este momento bueno, yo te voy a decir que a mí me compró con Barry pero yo ya lo tenía como en la mira pero con Barry dije, no, no este tipo es un zarpado porque yo lo o sea a mí sucesión me parece una gran serie ojo pero lo de Barry para mí es arte puro o sea en Barry hay yo tengo algo para decir con Barry en Barry hay un montón de cosas que hacen que a mí me enamore la televisión como medio Barry le saca mucho jugo mucho jugo a lo que tiene que ver con la televisión yo creo que Barry a ver Barry por momentos hay que admitir una cosa que para mí es mejor es mucho mejor que Sucesion Sucesion es una serie clásica que no arriesga demasiado no? no arriesga ya lo seguro Barry me parece que tuvo muchos huevos en arriesgar en muchísimas cosas de planos capítulos especiales donde están firmados de una manera no tan convencional arriesgó mucho y le fue bien pero en su forma que quería arriesgar para mí en lo que es guión cerca del final empieza a flaquear un poco no es malo no te compone mucho la cuarta temporada la cuarta temporada no me gustó tanto no es mala no es mala temporada no es mala serie no digo que no en comparación a la primera y segunda temporada que para mí son un 10 las dos esta no llega a esa altura si yo creo que en un momento dado de la cuarta temporada tomaron una decisión recontra polémica recontra polémica que apenas tomaron esa decisión me recontra enojé y dije son todos unos giles ¿cómo van a hacer esto? unos giles de mierda están cagando la vida a mí le están cagando la vida a toda la audiencia giles giles los odio giles y veo el primer capítulo después de esa decisión y quedé así tipo quizás no son tan giles y el segundo capítulo y me recontra compraron cuando vi ciertas cosas que pasaron con ciertos personajes y lo que pasó luego de esa de ese point break que tiene digamos la cuarta temporada ahí dije ok me compraron me ganaron entiendo por qué hicieron esto no estoy del todo seguro todavía si estoy comprando pero pero entendí hay una cosa que quiero señalar con respecto a Barry que me parece un detalle exquisito exquisito y que lo he visto en muy pocas películas y en muy pocas series Barry no tiene una excesiva cantidad de violencia pero es una serie que tiene violencia tiene momentos de violencia ¿no? cada vez que hay un momento de violencia es un momento de violencia entre surrealista e hiperrealista o sea o pasa algo demasiado inverosímil que vos decís no, no para esto no puede pasar y te causa un poco de gracia y entonces penetra el humor a través de la violencia o pasa algo tan real que decís o sea algo de violencia generado por personajes que quieren que salga de una manera y sale tan mal que es súper verosímil que vos decís no, no, no claro esto bajo ningún punto de vista podía salir como los personajes querían porque en la vida real no suceden así las cosas ¿viste? una cosa así de tipo saco el arma y te quiero cagar a tiro a quemar ropa pero no ¿viste? revienta porque el percutor se traba y me vuela la mano a pedazos ¿viste? una cosa así no pasa eso nunca en la serie ¿no? pero digo ese tipo de cuestiones que vos no te las esperás que los personajes intentan hacer algo que en las películas y en las series suele funcionar como desenfundar un arma y termina saliendo una cosa que es súper realista y que hasta te causa gracia yo creo que también lo que tiene es que en los momentos donde momentos que en otras son de súper tensión como bien dice Matt es increíble como son capaces de meter humor en momentos donde deberían ser una masacre o donde hay no sé hay una escena en la tercera vez final de tercera creo la tercera temporada donde no me voy a contar para no spoilear mucho pero a Barry lo van a buscar para querer matarlo ¿no? no vamos a decir ni quién ni cuándo y cómo se da toda esa situación es espectacular porque es súper bizarra graciosa es un momento donde de tensión alta porque el personaje protagonista podría llegar a morirse y sin embargo lo manejan con un humor tan bien puesto en la serie que que nada es fantástico es fantástico para mí es una buena serie de vuelta vamos a ir cerrando la review yo creo que que cumple que deberían verla todos porque es no solamente que que es entretenida tiene acción tiene momentos de humor es una es una serie que es entretenida es divertida de ver y es muy entretenida sino que también que se animaron a a meter muchas cosas interesantes al momento de filmarla lo cual está muy pero muy bueno bueno hay un capítulo en particular de la segunda temporada que yo también coincido con vos que la primera y la segunda temporada son más sólidas que la tercera y la cuarta el capítulo dos el capítulo quinto de la segunda temporada es el mejor capítulo de la serie es el mejor capítulo y no diría de la serie es uno de los mejores capítulos de los últimos cinco o seis años de las series sí 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 es tremendo es un capítulo que tiene un montón de coreografías preciosas un montón de situaciones inesperadas se va desarrollando de una manera que vos cada cinco minutos pasa algo que decís no 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 puedo creer lo que estoy viendo y no puedo creer lo que estoy viendo de nuevo y no puedo creer lo que estoy viendo otra vez no 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 o sea no para de asombrar escuchen escuchen afloquen un poco de fanboyismo porque están preguntando acá en el chat de qué carajo trata Barry porque tipo ah lo que conocemos todos bastante rápido Barry el protagonista que está protagonizado por Billy Hader Barry Bergman básicamente es un tipo que es un excombatiente que estuvo en Afganistán quedó con un estrés postraumático producto de esas vivencias que tuvo en Afganistán y también producto de cosas que obviamente le han pasado en la niñez cuando vuelve digamos de hacer algunas misiones en Afganistán y de haber sufrido algunas cosas muy traumáticas ahí se comienza a dedicar a ser básicamente un sicario o sea se da cuenta digamos que terminó siendo un gran sniper ahí en Afganistán aprendió a manejar varias armas aprendió a ser un soldado efectivo y terminó siendo un sicario no importa este sicario en un momento dado te dice al pibe que no tiene capacidad de resumen que te resume una serie me está gastando la cuestión es que él dijo que le iba a hacer y yo le creía este sicario se la cuenta en un momento dado al comienzo de una serie que su vida es una mierda y que se está a punto de suicidar y descubre que el teatro lo puede salvar entonces se comienza a relacionar con un grupo de teatro y a través de este grupo de teatro intenta canalizar un montón de cosas que le han pasado a él porque dentro de de tu resumen ponés que sabe manejar varias armas o sea es un asesino a sueldo que decide estudiar actuación y la historia es cómo convive el mundo de ser un sicario y estudiar teatro en Hollywood eso es lo que dijo y cómo él convive en esos dos mundos de ser un asesino porque él sigue trabajando con eso y a su vez también está tomando clases de actuación así arranca y después pasa un montón de cosas que la llevan para un lado más oscuro para mí la serie pero bueno más oscuro es un sicario el chon pero es que al principio eso es como un chiste ¿entendés? después se vuelve mucho más turbina pero este yo la recomiendo es una serie que está muy buena muy divertida así que nada duran 22 minutos media hora cada capítulo creo que ninguno dura 22 minutos yo no la vi yo lo único que vi fue al entrar a HBO Max vi la carátula que dice Barry así que me parece una de las mejores series de los últimos años top 5 mejores series de milenio así que la recomiendo top 5 mejores series de la historia fácil efectivamente bueno bien cerramos entonces series comenten abajo si están viendo esto en YouTube comenten abajo que les pareció Barry el final que les pareció Succession también el final que opinan si les pusieron una cagada si les gustó denle like si quieren y si no también y suscríbanse si no están suscriptos y recuerden que eso sale por la plataforma morada todos los jueves a las 22 horas en vivo así que ahí nos pueden ver y nada a ver todo lo y batir con nosotros en vivo bueno mito